Y estoy aquí para demandar justicia. 43 normalistas y de la ejecución de Arturo Hernández Cardona. El gobierno mexicano está responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el muro de Arturo Hernández Cardona. ¡Porque viva se los llevaron! ¡Viva los queremos! ¿Qué queremos? ¡Justicia! En 1998, la madrugada del 7 de junio de 1998, militares rodearon la escuela del charco. De la comunidad indígena Nazavi. Al frente de los militares se encontraba el general Oropesa Garnica. Al frente de los militares se encontraba el general Oropesa Garnica. Ahí y bajo su mando ejecutaron a 10 indígenas Nazavis como estudiante universitario. Y ahí al frente del mando de Oropesa Garnica ejecutaron a 10 indígenas Nazavis. Ejecutaron a 10 indígenas Nazavis. Y a un estudiante universitario. Han pasado 17 años. Y la masacre sigue en total impunidad. Han pasado 5 gobernantes en el estado de Guerrero. Han pasado 5 gobernantes en el estado de Guerrero. Y ninguno ha volteado su mirada hacia las viudas y los huérfanos. Queremos justicia para la masacre del charco. Queremos justicia para la masacre del charco. Queremos saber la verdad histórica de lo que ahí ocurrió. Queremos saber la verdad histórica de lo que ahí ocurrió. Para que las comunidades puedan caminar. Para que las comunidades puedan caminar. Por la paz. Por la paz. Y la reconciliación. Y la reconciliación. Ayotzinapa vive. Linda de Sayang. Omega con wings. Diva la paz. daily la paz. Africa mundial, àoaraambta la paz. 2015. El narcogobierno mexicano en el extranjero. No olvidamos y no perdonamos, nos faltan 43, miles de 43 en México. Estamos protestando por las masacres ocurridas en nuestro México. No olvidamos la masacre de Actial, no olvidamos a Aguas Blancas, no olvidamos a Tenco, no olvidamos la playa, no olvidamos el Charco, no olvidamos a Yotzinapa. Aquí seguiremos y aquí seguiremos viniendo a protestar porque ustedes son la representación de ese gobierno corrupto, de ese gobierno represor, de ese gobierno asesino que está matando a nuestros hermanos allá en México. Están con nosotros unas personas que vienen desde México que han sido testigos de lo que ha pasado y de lo que pasa y estamos en solidaridad con ellos, con las familias de las víctimas, con las familias de los normalistas, con las familias de la guardería ABC, con la familia de los chavos desaparecidos de Yotzinapa. Y seguiremos estando, protestando aquí en este lugar, en este consulado que representa a ese gobierno que ya no queremos, ya no queremos a ese gobierno que está destinando a nuestro pueblo. Aquí seguiremos por nuestros chavos, por nuestra gente, por nuestros hermanos, por Toño, por la familia de Compa Toño. Queremos justicia, sabemos que fueron los federales los que lo asesinaron cobardemente, fueron balas del Estado las que le quitaron la vida a Toño, un maestro que acababa de graduarse. Él solo quería lo mejor para su comunidad, para las comunidades de Guerrero, y en cambio recibió balas de los federales del Estado. Seguiremos protestando y exigiendo justicia para el Compa Toño, porque Toño vive. ¡La lucha sigue! ¡Toño vive! ¡La lucha sigue! ¡Tlapa resiste! ¡Nueva York sabe que existe! ¡Nueva York sabe que existe! ¡Nueva York sabe que existe! Pena y mucha tristeza. ¡Nos da mucha pena y mucha tristeza! Mirar, 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 que aquí frente al consulado mexicano, que aquí frente al consulado mexicano, nos siguen tratando como en México. Nos siguen tratando como en México. No es raro que hayan cerrado las ventanas de este edificio. Que hayan cerrado las ventanas de este edificio. Que hayan quitado la bandera mexicana, que es el símbolo que nos representa. Que hayan quitado la bandera mexicana, que es el símbolo que nos representa. Porque seguramente es un gobierno que le da vergüenza. Seguramente porque este gobierno que representa a este lugar le da vergüenza. de todas las injusticias, que ha cometido el gobierno mexicano está parado sobre sus muertos, sobre la gente que ha luchado para dignificar al país. que ha luchado para dignificar al país. Y que en cambio ha encontrado y que en cambio ha encontrado represión represión injusticia injusticia hoy queremos decirles hoy queremos decirles que estamos aquí que estamos aquí porque somos la voz del pueblo mexicano porque somos la voz del pueblo mexicano porque somos la voz del pueblo mexicano y que lo queremos decir aquí abiertamente no queremos decir que no queremos un gobierno que no queremos un gobierno que no queremos un gobierno fascista que enrique Peña Nieto no nos representa Porque al contrario, en vez de buscar bienestar para los mexicanos, ha sometido siempre. Y queremos decirles que hemos estado pidiendo justicia. Primero la pedimos, hoy la exigimos. Y seguramente la respuesta va a ser callada. Nos preocupa mucho nuestra seguridad. Y queremos decirles que ellos sean responsables de lo que pasa. Que ellos y solamente ellos el gobierno mexicano será responsable de nuestra seguridad. Y también pedirles a todos los compañeros que se sumen a este reclamo de justicia. A este reclamo de justicia. Porque México es un país hermoso. Porque México es un país hermoso. Y nosotros los mexicanos no merecemos ese gobierno. Y nosotros los mexicanos no merecemos ese gobierno. Que se concienticen. Que se concienticen. Sensibilicen. Sensibilicen. Porque México se está desangrando. Se está desangrando. Y es el mismo gobierno. Y es el mismo gobierno. El que lo está. El que lo está. Masacrando. 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 ¡Casi es! El fascinato vive, la lucha sigue, el cerco vive, la lucha sigue, el cerco vive y vive, la lucha sigue, sigue, doño vive y vive, la lucha sigue, sigue.